Luces de condomini, sexy, fire lady, pantalocitos mini, sabios de aproducto, ese churcito mini, el Durkin entrando. Que muestra lo que tienes, que todo eso es tuyo, bebé, la pastillita pa' que no tenga pena, la caderita sacude que tiene arena, solo fluye en tu esquina y que te vea, colócalo, tu ropa vamos a mí, colócalo, voltealo, retúmbalo, colócalo, el humo de feeling, inhalalo, inhalalo, y rompe duro, pretty, 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 a lo seguro, pretty, 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 pretty. Ya tú marcaste el reloj y ya entramos en descontrol Si te saliste del closet es pa' que lo goce Y que te forme el espelote Demuestra lo que tienes, que todo eso es tuyo Bebe la pastillita pa' que no tenga pena La caderita sacude que tiene arena Solo fluye en tu esquina y que te vea Lo que tienes, que todo eso es tuyo Bebe la pastillita pa' que no tenga pena Caderita sacude que tiene arena Solo fluye en tu esquina y que te vea Colócalo, tu ropa va mami, colócalo Voltealo, retúbalo, colócalo El humo de feeling, inhalalo, inhalalo Oh, rico te queda el panty Y ese culito redondito y elegante Tú lo tienes de Lucy A lo bien, te ves bien, tú a lo calofren Tú la envidia de toda la girl Y en el party tu causa reten Demuestra lo que tienes, que todo eso es tuyo Bebe la pastillita pa' que no tenga pena La caderita sacude que tiene arena Solo fluye en tu esquina y que te vea Lo que tienes, que todo eso es tuyo Bebe la pastillita pa' que no tenga pena Caderita sacude que tiene arena Solo fluye en tu esquina y que te vea Colócalo, tu ropa va mami, colócalo Voltealo, retúbalo, colócalo El humo de feeling, inhalalo, inhalalo Inhalalo, todo eso es tuyo No tengas pena, tu figurita es de sirena Tú lo mueves como culebra Hasta el suelo de pico de botella El de cruello El de la plena sucia Botón, sexy lady Alócate chichi Alócate Andra's crew Danza el queen Atrévete, atrévete A Nubis King Salte del closet Golden 3D Sabio de la producer Hit level song Hombre de la plena sucia Da future song Y esto empieza a las 6 Y esto empieza a las 6 Y a la hora de dos Jejejeje I.F 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 I.F. Presente I.F. Presente